Vamos a centrarnos ahora a hablar del Fútbol Club Barcelona y bueno, dijiste que empezaste un poco viendo a Fran Reijard el equipo cuando empezó Ronaldinho claro, has disfrutado de Fran Reijard en la Champions con Guardiola de las dos Luis Enrique, ¿no? ¿Has vivido una época dorada del Fútbol Club Barcelona? Sí, no, empecé eso claro, nosotros, mi generación un poco ha tenido esa suerte de que hemos vivido lo mejor de lo mejor la generación de Reijard, la de Guardiola, la de Luis Enrique y nos ha tocado vivir también una de las peores yo creo que no es la peor porque además, hablándolo con gente que es más experimentada y que tiene más recorrido que nosotros pues dicen que la peor es la de los 2000 bueno, eso es gente también que no ha vivido los primeros años que también hubo un momento en el que estuvo a punto de desaparecer el club en los años 20 pero que eso es algo que ahora mismo no tenemos a nadie para que nos lo cuente entonces yo creo que hemos visto la excelencia con la generación dorada ahora se están retirando todos el último ha sido Piqué pero para mí ha sido no sé, yo creo que lo mágico o sea, el reunir tanta gente el reunir tanto talento tanta calidad además de la casa creo que es algo que nos va a volver a repetir lo que hemos visto y lo que hemos vivido y lo que hemos disfrutado nos lo vamos a ver igual se puede acercar bueno, pues con trabajo y tal sí pero creo que no y además pues me gustó mucho y siempre lo digo se valora poco a Reijard porque creo que lo que es las bases las puso él Reijard y Van Gaal que al final fueron los que también le dieron un poco el salto a algunos jugadores a Iniesta, a Valdés, a Puyol y tal y luego Guardiola le puso la puntilla le puso el toque maestro entonces pues bueno es difícil, ¿no? también por como asimilar cómo se ha ido tan rápido esta generación y sobre todo cómo cómo no le han cómo no lo han gestionado bien porque yo creo que se podría haber alargado mucho más en el tiempo el ciclo ganador y al final hemos visto que pues por por no gestionarlo bien por entrenadores por el poder del vestuario porque la directiva no ha sido lo suficientemente valiente ni suficientemente lógica a la hora de fichar pues se ha fumado un poco ese gen ganador y la verdad que nos está costando salir de la derrota Bartomeu nefasto presidente del Barcelona estarás de acuerdo sobre ello sí bueno de Bartomeu es que no hay que opinar simplemente la palabra Bartomeu ya define busca el diccionario de la palabra Bartomeu y automáticamente al lado te pones fracaso aunque el tío tiene una champion a su espalda al final tiene su ¿no? y tiene su su currículum y te va a decir si tú le preguntas a él no te dice no es que yo tengo a champion tengo tres ligas tengo no sé cuántas copas del rey pero la gestión del club en ese ápice ¿no? de éxito ha sido muy mala o sea otro club hubiera sido mucho más inteligente a la hora de 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 gestionar sus recursos era el club que más que más que más ingresaba con Leo Messi ¿no? el mejor del mundo durante tantos años con la MSN con Nieta con Piqué pero despilfarró el dinero y al final se ha visto que los proyectos deportivos son los que sustentan los presupuestos del club obviamente o sea los proyectos deportivos del primer equipo del masculino son los que te dan los éxitos si no ganas títulos fracaso eso es así sí antes de preguntarte un poco sobre más en la actualidad al nombrarme a Reijard en todo Ronaldinho y Juli en unas máquinas más de con el medio Van Brojos Belletti una pasada ¿no? aunque no se acuerden mucho pero una pasada hasta Larsson lo que hizo la leche de goles saliendo desde el banquillo no aquella época la verdad que la viví con mucho cariño porque Ronaldinho era mi favorito y bueno es que Ronaldinho era pura magia o sea yo de verdad si algo me duele en la vida es no haber visto un partido en directo de Ronaldinho la verdad no pude no pude verlo pero lo que veía desde aquí era era grandioso y el tridente es hombre de todo para mí de todo es el mejor de la historia del Barça la verdad compite con Luis Suárez pero para mí es más sí para mí compite con Luis Suárez pero Eto'o para mí es más trascendente o sea de hecho ahora vista está aparecen las dos finales de Champions que juega creo que es un jugador más delantero que Luis Suárez Luis Suárez no era era killer pero para mí Samuel Eto'o era el killer perfecto Luis Suárez era más te hacía más jugar quizás se adaptó muy bien a lo que a lo que pedía el Barça y luego bueno Juli la verdad es que tampoco tuvo mucha trascendencia porque apareció Messi y tuvo sí tuvo algunos momentos de lucidez y tal pero es que Messi le quitó el puesto rápido la verdad entonces vimos poco de Juli además estaba ya en un tramo de carrera también de veteranía y Larsson lo mismo Larsson maravilloso entrenador del banquillo un revulsivo fantástico pero tampoco pudimos disfrutar del Larsson que no hubiéramos gustado igual que Henry por ejemplo que vino al Barça y vino ya en su etapa final nos dio dos años bueno dos o tres años pero ya se le veía ya que no era Henry de Larsson obviamente de que ganó la Premier en 2004 hubiera sido una gozada verle con esa edad pero bueno sí pero al final aunque fueran dos temporadas pero tener a un jugador de esa calidad aunque lo que te digo solo fueran dos temporadas pero bueno yo creo que también fue muy positivo sí sí hombre lo que es la presencia el carisma que tiene Henry es insuperable solamente con su experiencia ya en el vestuario además venía de perder a Champions con el Barça el año antes no dos sí el año antes no dos años antes obviamente él también tenía ganas de revancha y quería esa fortaleza mental y esa ambición con la que viene Henry sabiendo con toda la artillería que hay arriba pues era de admirarla claro de Guardiola y de la época dorada ya le has dicho algo yo creo que poco más se cae añadir Messi Xavi Iniesta Piqué Puyol Dani Alves Busquets Busquets es que sí sí o sea que una pasada es que puedes decir muchísimos jugadores sí la verdad que sí y claro luego Luis Enrique me parece que subo a hacer una lectura muy bien el renovar un poco aparte de los jugadores que se fichó de tener a Neymar obviamente a Suárez pero creo que también la idea la cambió un poquito en algunas cosas y también logró el causar el triplete que hizo por supuesto y el cambiar un poco la dinámica en la que se estaba más que dinámica bueno sí por una parte sí porque como que nos habíamos estancado un poco fichó bien la verdad fichó bien fichó Luis Suárez Neymar era su segundo año Rakiti que Xavi estaba ya en su último año también Mascherano cogió importantes galones también es decir formó un buen equipo y yo creo que se se adaptó a los recursos que tenía yo siempre digo que los buenos entrenadores se adaptan a lo que tienen no imponen la idea que ellos quieren con los jugadores que tienen no no porque al final te encabezonas y por muy buenos que seas por muy buenos que seas tú la verdad si no tienes a los jugadores ideales para tu idea no vas a triunfar nunca por tanto en ese contexto como normalmente ocurre que no vas a tener a los jugadores ideales puedes fichar uno, dos, tres y que pueden encajar en tu idea pero normalmente te tienes que adaptar a los jugadores y ahí demostrar tu verdadero potencial y eso es lo que hizo para mí Luis Enrique vimos un Barça más vertical un Barça en los que obviamente se volcaba un poco más en el ataque no tenía tanto protagonismo en el centro del campo y le salió bien aunque yo creo que le podía haber salido bastante mejor porque esos dos últimos años fueron un poco también consecuencia de que el equipo creo que se creía más de lo que verdaderamente era y eso tampoco puede suceder ¿no? un equipo tiene que currárselo eso de nombres y tal no funciona eso a la vista está Sí, bueno lo hemos visto como jugadores que han pasado que han sido que eran muy buenos no han terminado de romper en el Barça como Fábregas Alexis Sánchez ¿no? que al final no es que no rindieran bien pero al final faltó ese el llegar al top al top mejor ¿no? Sí, bueno hay jugadores que que a veces cuajan otros jugadores que no pero eso eso ha existido toda la vida que no que no es algo que tenga que ver Guardiola o Luis Enrique simplemente pues que no no han cuajado y está de todas maneras yo creo que en balance general obviamente las expectativas eran más altas sobre todo con Fábregas ¿no? que volvía del Arsenal la gente estaba ilusionada y bueno volvía el hijo predilecto ¿no? Sí después de muchos años y al final es que se encontró él mismo en su la competencia que tenía en el centro de campo era bestial ¿no? o sea la la el listón estaba altísimo entonces lo de Fábregas es más entendible Alexis tuvo momentos dulces sobre todo su última temporada que creció muchísimo y gracias a su última temporada fichamos a Luis Suárez y se le pudo vender por 40 millones al Arsenal bueno a un entrenador que a mí sí que me parece que no que no fue tan bien visto pero que al final yo creo que él no lo ha hecho mal quitando lo de Champions Valverde ¿no? al final se ha visto que él trabajó bien claro lo de Liverpool y lo de la Roma pues obviamente que él ha marcado pero creo que al final también hizo un buen trabajo bueno lo es que las eliminatorias de Champions pesan muchísimo porque el Barça es que parte como favorito de las dos contra la Roma nadie se espera yo creo que nadie se esperaba una repuntada de la Roma marca 4-1 además marca un Titi en la ida y luego la de Liverpool a ver en ningún momento obviamente tienes presente que si te pueda pasar lo del anterior año pero en ningún momento crees que el Liverpool te puede remontar encima con las bajas que tenía que no jugaba ni Salah ni Firmino ni Mané creo que era o sea que no jugaba ninguno de los tres entonces esto es prácticamente imposible ¿no? por lo general Valverde es un buen gestor de equipos la verdad hizo que no hubiese ninguna polémica dentro del vestuario o sea gestionó muy bien los egos y los minutos de los jugadores pero no no era un entrenador para competir en Europa no tenía ese carácter ni marcaba la diferencia tácticamente que hoy en día para mí en el fútbol es básica un entrenador que no tiene ese sentido táctico no va a ninguna parte hoy en día y sobre todo en el aspecto físico el Barça se dejó ir Valverde no estuvo encima de los jugadores y se demostró que en España sí en España muy bien te da para competir porque el nivel en España ha bajado muchísimo el nivel físico y en Europa no entonces yo sí que vi por ejemplo con lo de Alessandro en el córner se ve un desconexión te quiere decir que al final aparte de lo físico fue algo mental que no sé tampoco gestionó bien en ese partido el Barça sí pero bueno en aquel momento en ese córner ya iban 3-0 entonces ya los fantasmas del año pasado los fantasmas del año pasado estaban rondando ahí sí estoy de acuerdo y la desconexión viene por un poco también enlazando los recuerdos pero a ver el Barça juega buena primera parte en Anfield no sé si se acordará aunque creo que iban 2-0 creo que en el descanso llega bastantes veces si te mires la primera parte de Anfield el Barça tiene varias ocasiones para al menos marcar un golito pero no se da el caso y ya pues a partir de ahí fatídico todo claro no me quiero entretener con Setién ni con Koeman quiero ir a la actualidad de Xavi ¿qué te parece la actualidad del Barça fuera de la Champions League eliminado de esta forma? a ver yo creo que esto es parte del proceso yo es que soy muy 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 de Xavi y vamos con su lo que es su discurso lo llevo al pie del cañón o sea que lo comparto a tope porque es que es el proceso de la vida un proyecto para empezar que no lo vas a conseguir de la noche a la mañana no te va a dar resultados de la noche a la mañana y luego en el contexto Barça tienes que pensar hay muchos jugadores nuevos muchos jóvenes por supuesto es muy difícil que esos jóvenes pues con los equipos que hay ahora mismo en Europa te rindan para ganarte el título y al final con los años te vas dando experiencia te vas dando mi experiencia el año pasado ya hombre obviamente nadie se esperaba a caer en Champions pero bueno te quitaron a Messi y quieras o no tenías un poco la excusa es que me han quitado a Messi no podemos hacer otra cosa pero claro ya a partir del año pasado tu mentalidad tenía que cambiar a no podemos depender de un jugador y como no puedes depender solamente de Messi tienes que crear un equipo este año has creado un equipo te has gastado mucho dinero y creo que lo has tenido mala suerte por una parte he tenido mala suerte por otra parte no ha competido como tenía que haber competido porque contra el Inter contra este Inter tenía que haber ganado si o si los dos partidos y sobre todo habiendo fichado Lewandowski como referencia que para mí es el mejor nube del mundo entonces hombre fracaso sí pero creo que también ha tenido mala suerte y creo que también es parte del proceso para que el mismo jugador perdón para que el mismo equipo se dé cuenta de hasta dónde puede llegar creo que la Europa League este año tiene más niveles que el año pasado y oye si el Barça la ganan que tiene tiene que tener la obligación de aspirar a lo máximo la verdad en la Europa League por una parte para recuperar la inversión lo presupuestado obviamente y por otra parte pues es que mira ganas un título europeo ya los jóvenes se van aclimatando lo que es las sensaciones de partido decisivo de Europa a un nivel un poco inferior demuestras también que quieres volver que así es como empezó el Liverpool de club y jugando una final de Europa League por ejemplo el City de Guardiola estuvo muchos años sin pasar a semifinales ni siquiera y luego además pues mira si la gana yo que siempre miro en positivo y si la gana pues mira tienes acceso a la Supercopa de Europa tienes otro título más no sé yo lo miro por ese lado y a mí me parece obviamente un fracaso importante una decepción más que sí más que fracaso yo diría es de decepción no es la palabra fracaso pero es pero para mí es parte del proceso que si se o sea era algo que se esperaba este año que si el Barça caía en Champions ya sea en la ronda que sea obviamente esperábamos mínimo cuartos o así ¿no? octavos cuartos pero no era algo que los culés teníamos en la quiniela antes de empezar la temporada los culés teníamos claro la liga y la copa del rey mínimo la Champions había que competirla ¿no se ha competido? pues ya está pues no pasa nada pero no era no es bueno es que nosotros íbamos a ganar la Champions no 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 la gente no firmaba en verano ganar la Champions porque era muy difícil o sea entonces por lo mismo digo que para mí es un fracaso más que nada una decepción me voy a preguntar por un jugador Eric García ¿por qué crees que está tan cuestionado? ¿crees que está se tiene mucho encima de la presión que no es justa o que realmente es un central que no tiene el nivel necesario como para poder ser titular por así decirlo en el Barcelona? para mí es un buen jugador pero no para mí para mí no es no es un jugador sobresaliente para mi jugador sobresaliente es Koundé es Araujo Eric García es un jugador de notable la verdad y es un muy buen complemento tiene características que lo hacen ideal para el estilo Barça y el estilo de selección española pero creo que la gente sí que es verdad que le ha cogido un poco de manía al pobre Eric García sí que es verdad que tiene sus errores pero bueno al final los errores los han tenido todos los defensas en su carrera o sea desde Piqué hasta Sierro Ramos hasta Puyol todos todos han tenido en su inicio errores por tanto no podemos matar a un jugador que ahora mismo está en evolución y además que yo creo que ha tenido una evolución muy buena desde que está en el Barça los dos años que lleva en el Barça este año ha demostrado que ha dado un paso adelante jugando con Kunde al lado y con Christensen también con Araujo para mí ha sido uno de los mejores jugadores en este inicio de temporada luego se lesionó y tal pero para mí Eric García además un profesional muy bueno y como digo en condiciones normales el Barça tendría que tener un lateral derecho top y los centrales deberían ser Kunde y Araujo Eric García obviamente hombre a ver me parece un buen central pero lo que digo es denotable un complemento muy bueno pero no un titularísimo a mí me gustan mucho Pedri y Gabi por ejemplo y también el que me gusta mucho es Ansu Fati no sé si a ti también pero a mí me gusta muchísimo Ansu Fati bueno es que a Ansu Fati las lesiones le han privado de ser de momento el jugador más explosivo del mundo creo yo hubiera sido una irrupción la verdad que yo creo que es similar a la de Mbappé y la de Haaland sinceramente si no se hubiera lesionado pero bueno de momento está en esa época en ese proceso también de recuperación y a mí me gusta mucho también pero mentalmente difícil para él porque el hecho de ver que no tiene las mismas sensaciones que en tu inicio y esa misma chispa pues obviamente para el jugador tiene que ser duro pero yo creo que con el tiempo irá irá recuperando irá recuperando sensaciones Te voy a preguntar las últimas dos preguntas que te hago De Jong De Jong me parece un muy buen jugador pero que no ha llegado a a demostrar lo que esperaba de él yo creo Bueno De Jong que tiene varios puntos sobre los que tratar porque yo creo que es un jugador que tiene un potencial increíble partiendo de la base de que aquí en el Barça pues la idea que se le está aplicando la idea que le está aplicando Xavi no es la que él ejecutó en el Ajax por tanto le está costando un poquito más adaptarse a lo que es esa idea en el Ajax pues jugaba con doble pivote tenía más libertad y aquí en el Barça jugando de interior no tiene esa comodidad no tiene ese él necesita más libertad él necesita ser el jefe el jerarca de la creación de juego y aquí el que lo ordena todo es Sergio Busquets si no es Sergio Busquets es Pedri que marca muy bien los tiempos pero para mí Frenkie ahora este año se le ha visto muy bien de pivote en las oportunidades que se le ha dado me gustaría mucho que Xavi le dice continuidad ahí que además hay que darle continuidad a ver a un partido decisivo porque si tú me dices bueno le damos un cancha de pivote contra el Elche o contra el Cádiz hombre no lo exige realmente a lo que es la posición de pivote que es donde le queremos ver por si acaso en el futuro tiene que ser el sustituto de Busquets pero creo que ha dado un paso adelante esta temporada o al menos lo está dando últimamente se le ve más implicado y lo que digo como este verano claro querían venderlo por lo que cobraba por lo que podían llegarle a ofrecer porque era una inversión que el Barça le costó un dinero y que podía recuperarla este verano pues creo que se hicieron las cosas mal creo que se le faltó un poco el respeto pero yo creo que tiene mucho potencial y que el Barça puede demostrarlo porque para mí es un jugador muy inteligente que se puede adaptar a todo y que hombre hay que darle tiempo y confianza también porque es joven es que tiene 25 años a esa edad todavía es Xavi y no había despuntado en el Barça por eso mismo digo que todo el mundo cuando ficha un jugador además de unas cantidades desorbitadas tiene unas expectativas altísimas con el jugador con cualquiera que sea ya es con jugadores que tienen que ir mira Eric García que vino gratis y la gente le puso el listón aquí arriba pues más con De Jong entonces bueno hay que darle tiempo para mí es curioso que por ejemplo el de Lions de Ten Hag ni Van de Beek en el United ha dado lo que esperaba de él ni De Jong no es que no haya hecho nada pero no ha dado lo que se esperaba tampoco de él ni de Elite en la Juventus ni en el Bayern ¿no te parece un poco curioso? esos tres jugadores que eran un poco alguno más por supuesto que daba era el emblema pero al final ninguno de los tres lo ha roto como se esperaba bueno es que yo creo que salvo De Jong pasa que De Jong vino en un contexto ya complicado en el Barça creo que el equipo ideal para De Jong es el Barça sinceramente pero creo que vino en un contexto muy complicado vino en la época esa de Valverde donde ya estaba discutido el equipo se fichaba el nombre se fichó a Griezmann y luego el entrenador no era tampoco el ideal para que él pudiera encajar en el Barça luego además de las entradas que ha tenido pues tampoco le han podido ayudar mucho Koeman sigue de confianza y hubo un tramo muy bueno de De Jong pero es que creo que Van De Beek eligió muy mal que se fue al United y no contó para nada en el United y The League un estilo como la Juventus que creo que tampoco le beneficiaba ahora The League sí que está teniendo muchos importantes en el Bayern si va ganando poco a poco en el Bayern pero sí para mí son tres jugadores muy buenos The League y De Jong diferenciales más que Van De Beek pero claro tú piensas que esa camada de jugadores que eran todos jóvenes ambiciosos que estaban todos en el mismo equipo obviamente cuando saca de su hábitat natural tienen que adaptarse y mientras se adaptan y luego aparte lo que te digo si eligen el equipo bien de lujo como The League que creo que eligió el equipo pero necesita tiempo y el resto es lo que te digo De League el que tiene que creo que yo dar el mayor paso adelante de los tres está en el Bayern y ahí creo que puede crecer mucho ni hasta Zilic en el Chelsea ha hecho tampoco gran cosa pero bueno y la última pregunta que tengo es Xavi o ¿qué crees crees que hay finalmente ya lo has dicho que crees en él y tal entonces me puedo suponer la respuesta pero bueno ¿crees que va a tener éxito en el Barça no en el futuro cercano pero sí en un futuro sí para mí es que la gente está teniendo muy poca paciencia con Xavi entonces yo cuando viene Xavi el Barça soy consciente de que voy a estar dos años prácticamente con la cabeza agachada diciendo esto es tiempo 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 porque tienes que cambiar muchas cosas del club tienes que cambiar la manera de entrenar tienes que cambiar la idea de competir y eso al final requiere tiempo y también el proceso de los fichajes de cambiar jugadores se han fichado muchos jugadores desde que está Xavi han venido muchos jugadores tanto cedidos como comprados y obviamente lo que quiere Xavi pues es reunir es lo que te dije él en vez de adaptarse a lo que tenía él ha tirado un poco por la vía del dinero vamos a fichar lo que yo quiero que ha tenido esa suerte de que han confiado en él para poder fichar y ahora hay que darle tiempo si tú has hecho la inversión que has hecho y no le das tiempo a Xavi entonces ¿en qué quedamos? o sea hay que ser inteligente aquí hay que darle tiempo a Xavi porque su discurso y su y creo que además ha mejorado para mí ha mejorado el Barça o sea luego ves la manera de competir ves partidos contra equipos importantes contra Sevilla contra la Sociedad al Estudio de Bilbao y para mí el Barça ha hecho un muy buen fútbol lo que pasa que a la gente se le queda en el recuerdo el partido de Milán el partido contra el Real Madrid pero es que el año pasado le metimos cuatro a Madrid el partido de la Intran o sea son tres, cuatro partidos puntuales que la gente ya un poco lo resume todo para mí no es eso para mí tienes que valorar mucho todos los enfrentamientos ¿no? y contra grandes entrenadores ¿no? contra Ney Emery contra Valverde es que yo yo lo veo así y y hasta que no termine la temporada no voy a valorar a Xavi en global de esta temporada es decir si ganamos la liga bien compitiendo ¿no? mira ahora mismo yo creo que lleva récord de puntos de la historia del Barça es de los entrenadores que más puntos ha hecho en el plazo de 50 partidos creo que es o de los entrenadores que más puntos ha hecho bueno mientras vaya también potenciando a jugadores que eso es algo que los entrenadores tienen que hacer mira Dembélé ¿no? como está enchufado Pedrila ha sacado también un potencial increíble tiene Koundé maravilloso Edi García a Valde ¿no? que le ha dado la oportunidad y está está pletórico Ter Stengel ha dado confianza y está también muy bien esta temporada bueno es un poco también pensar que Xavi es inexperto entonces o sea tiene muy poca experiencia como es normal y yo creo que como entrenador como futbolista ¿no? y creo que el currículum como futbolista debe de darle bastante crédito porque si hemos visto lo que hemos visto con el campo creo que él puede plasmarlo como entrenador entonces obviamente no va a competir contra un Bayern hecho ya o un City hecho sinceramente a día de hoy pero creo que en dos años sí puede hacerlo me llamó mucho la atención la poca experiencia que tiene del cuerpo técnico que se ha rodeado no digo que sean malos profesionales ni que no estén preparados para estar en el Barça pero me llamó mucho la atención la poca experiencia que tienen en grandes equipos o como profesionales bueno son agentes de confianza yo tengo entendido que son gente de confianza no tanto profesionales que vienen de otros equipos que los reúnen no, no son gente de su confianza que ha estado con él en Qatar que los ha traído al Barça y que supongo que si en un futuro se va a otro equipo pues se lo llevará otros entrenadores tienen el 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 bueno el hacer eso otra gente de su confianza o fichan gente de otros equipos Xavi pues supongo que se sentirá más cómodo trabajando con gente de su entorno yo lo respeto la verdad mientras de resultado tampoco eso es no es pronto no se puede jugar porque todavía no se sabe cuando lleve ya varias temporadas o lo que sea pues ya se podrá hablar de si ha hecho bueno o no buen trabajo claro pues bueno creo que no sé si quise añadir alguna cosa más creo que si le hemos dado un buen repaso todo bien ¿no? sí yo encantado hombre la verdad que hemos hablado de todo no hemos dejado nada creo yo no sé no yo creo que hemos hablado de todo así que nada muchísimas gracias espero que te haya gustado y lo que te reitero las gracias por haber compartido tu tiempo con conmigo nada un placer el mío que a la gente le guste y que cuando quiera yo si estoy disponible puedo entrar así que un placer y que nada que vaya todo bien ¿vale? vale un abrazo un abrazo vale un abrazo солютxión vale un abrazo vale un abrazo